que lo que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo miren la planta hacia aquí miren esta copiamos el diseño de ayer miren miren cómo nos quedó a ver si pecamos una que hay una cuanta volando ahora mismo suscriban se dejen su like no lo olviden comentar los vídeos compartirlo con sus amigos allá el otro menor que ahora la de la cuarta el pop y que le van a para arriba la de él hay una por ahí dale vuelo a la tuya no le pare a nada a ver si vuela llama para trapo pichamos para atrás para que te la echen alguien es rey con alguien es rey con calor que el rifle llegó rifón vamos a ver qué es lo que mira a ver qué es lo que déjeme enseñarle bien esto miren mi gente va aquí en el diseño ustedes mismos copi lo copió lo copiamos los burdos lo copiamos copiado porque nos gustó está bonito en verdad mi gente miren una allá arriba una estrella como con amarillo y negro y popi aquí voló la de nosotros vamos a ver qué le hacemos el sol ya ustedes saben taquearle vamos a ver qué le hacemos mi gente cuidado que esa está bien alta demasiado alta está esa está muy alta esa vamos a ver que tú le haces tú quieres tratar de enredársela lajeando mi gente lajeando tienen la ya las plantas hay se enredaron a no se soltaron lo que hay ahora sí ahora sí mi gente ahora sí vamos a ver ahora sí mi gente vamos a ver si la traemos si la traemos si la traemos eso eso es agarra del lilo vamos quedando con ella agarra del lilo y de allí ustedes saben para ver qué fue lo que nos llevamos que yo creo que es una estrella porque se vea como una estrella clarito la de nosotros mirenla ya rifón está tratando a ver si la saca mira está tratando está tratando de sacar a la mi gente mira la trajita no bulto la trajo el ritmo la trajo no bulto vamos a ver qué fue lo que nos llevamos vamos a ver qué fue lo que nos llevamos mi gente suscríbanse dejen su like qué fue lo que pop y peco qué fue lo que pop y peco de qué color tiene la cola de qué color tiene la cola blanca como blanca la de nosotros es verde hoy compramos cola verde mi gente no enseña la planta para acá para ver qué fue lo que nos llevamos a ver para acá mira a ver mira a ver aquí hicimos la azul hola hola otra letrella cual está mal yo creo que está bonita la otra también está dura la azul de nosotros está chucky loco en verdad competencia en ese gusto mi gente dejen su like compartan los vídeos con sus amigos comenten para ver cuarta madura para ver qué es lo que si seguimos haciendo diseño durísimo ok vamos allá vamos al flow a desenredar ahora mi gente no bulto el maiquito que es lo que el maiquito que es lo que desenreda ahí que desenreda la maiquito es llegó un maiquito mi gente si letrella nos llevamos pero no sabe tú que lo que pero no el pop porque a los muchachos en verdad aplica tampoco esto tampoco esto la verdadera planta mi gente desenredándolo ustedes saben no bulto pero no el pop esta solita fue la que hicimos desenredándola mi gente que están bien enredadas bien enredadas que están no bulto ustedes saben que hay que cortarle la cola porque están chucky de enredar miren una aquí que hizo el menor una media luna tanítida 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 esa media luna bulto a cuarta la verdadera planta mi gente la verdadera planta la que nos llevamos ya habló por eso que una onda durísima si le sacan onda y de todo esa fue la que nos llevamos la plantica desenredándola la planta mi gente miren la y me quito se la voló al menor no urdo y linda que se ve la media luna no urdo no urdo no urdo alguien una cola que le pusieron mi gente por una cola que me Ustedes están viendo qué es lo que hay con la cola, mi gente. Bueno, mi gente, desenredamos la planta, no bulto. Mírenla ahí, la desenredamos, le tuvimos que partir la cola. Ponerla de nuevo, le tuvimos que hacer un par de nuditos. ¿A cuál? A ti, con la azotea, mi gente. Miren el chino aquí en lajeo. Lajeando el chino. Te la quemaron, chino, te la quemaron, chino, pues. Es lo que se la quemaron al chino, parece, mi gente. Pero nada, valor, lo que es chichigua, lo que es chichigua. Aquí no se come chichigua. Se la da para arriba de nuevo. Mira, toma, mira, toma, que tengo que comer chiquita. Eso es para darle para arriba. El candado aquí con la otra. Eso no lo hemos terminado de enredar, mi gente, porque miren la cola. Nada más miren ustedes, miren, miren ustedes mismos, miren lo que tiene en la cola. Es un trote, es un pila de trote. Es un trote que tiene en la cola, ahí, mi gente. Ustedes saben, pero nada, vamos a partir, para darle para arriba. A cuarta. Vamos, la planta de nosotros. Ya tú sabes, para echar a su vista para arriba, la que controla es. ¿Qué es la que está buscando la chichigua? Ya jugué a la boca. Eh, bueno. Mira, cojito. No, 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 no. Miren aquí la planta de nosotros, que la vamos a dar para arriba, en alta. Ustedes saben que es lo que es. Le damos su leo, una chiquita, por ahí como una. Sí, se le va, se le da su cuenta a eso. Ah, los perros llevan a rayos hacia el lado. No, 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 no. Arriba parece que le va a dar ya el boco. Pile brisa, oh, bueno, ¿qué? Mira, ven con la cola. Oh, por ahí pile brisa, eh. Ustedes están viendo, se quiere ir ya a la plantica. Se quiere ir a la plantica. Se fue ella. Se fue la planta, mi gente. Ahí está tirando, mi gente, está tirando. Se cerró. Se cerró, mi gente, no bulto, se desgranó la planta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se cerró la planta, mi gente. Se cerró, mi gente. Oh, ya ustedes están, demasiada brisa. Se desbarató. Se desbarató, mi gente. Vamos a hacerle un tingo a esa y una bolsa. Déjame ver, déjame ver, déjame ver dónde fue que se rompió. ¿Dónde fue que se rompió el genio? El medio y ese. Miren, mi gente, miren. Miren cómo que está, miren, se cerró. Ya ustedes saben, la que hicimos, una de las más bonitas. Viene y se le grana. Se le da para arriba a la otra, se le da para arriba a la otra. Manga a la otra. Riffón, que me voy a poner la otra. Se cerró una ya, mi gente. Ya ustedes están viendo, no bulto. Al chino, a cuarta. Es mentira. Modo cabra. Modo cabra. Timón dañado. 30 a 30. La planta. Esa fue la que nos llevamos, mi gente. Ustedes están viendo la plantita que nos llevamos. No bulto. El maiquito. ¿Qué es lo que es, maiquito? ¿Qué es lo que es? Maiquito, a cuarta. La verdadera pampa, la prendía. Miren, miren, miren qué plantita. Miren qué plantita va a goler el chino. Ay, mi madre. Con eso tú lo haces, chino. Igual que él, igual que él. Sí, chiquito, igual que él. No bulto. Así que a él le gusta, a ver, maipres. Chiquita, no bulta. Claro, pata su nivel. Le gusta en chiquita, eh, al chino. No bulto. ¿Qué? Mirenla ustedes mismos, mi gente. Dejen su like. A la chichiguita. No bulto. Con esa el chino va a ser un lío. Con esa chiquitica, así como ustedes la ven. A bobia gente, lo que vamos. Ya tú sabes, mi gente. Délele a la campanita. No bulto. Te vas a tumbar a la toa del aire que vamos. Yeca. Claro, pero le vamos a arreglar a la planta. Nada, viendo que le están dando una remodelación, mi gente. Vaquen ustedes mismos qué es lo que vaquen. Vaquen como que la están arreglando, miren. Miren, miren. Ustedes la están viendo cómo fue que se cerró, mi gente. Mirenla ahí mismo, ustedes mismos. La estamos arreglando. No bulto, la estamos arreglando. Dejen su like si ustedes quieren que quede bien. Y comenten en los comentarios para ver cómo queda. Así vuela de nuevo con el arreglo que le estamos haciendo. Oh, ahí está el popi volando la que nos llevamos, mi gente. No bulto. Le tiró, le tiró. Le falta como... La cola de esa está como mal puesta, ¿eh, popi? El popi que está asalado. Tiene como la cola mal puesta, popi. Bueno, mi gente, ya el chino le puso la cola. Mirenla ahí ustedes mismos, a la pequeñita, para darle para los aires en alta, a ver si le vuelan. Vamos a ver si vuelan a esa pequeñita. Miren, miren, mi gente, miren qué chiquita. ¿Ustedes creen que vuele? ¿Ustedes creen que vuele? ¿No tiene mucha? El chino, no, el chino está en lo suyo, el chino te moló a la suya, ¿eh? Y el popi con la otra enredadísima por allá, mi gente. Ahí va. Mira, y se fue ya. Pues se va más rápido que cualquiera. Si, en la otra enredadísima por allá, mi gente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos para que ya no está todo! ¡El no huele a Chichigua! ¡Hombre! 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 Por la mandolejo, el chino, mi gente Miren allá donde está ¡Oh! La mini, la mini está Haciendo desorden Ahí mi madre, dame un puntico que se ve Ahí donde está, ahí Chirito De cerrarlo a seguir, ya tú sabes ¡Qué joder! No gusto, mi gente Y el Papa con media hora volando El verdadero trote, para volar a la que nos llevamos Se velico Nada más está bonita, pero no vuela, no es de nada ¡Oh! No es de nada, Popi Cuidado con la planta del chino y mi madre, loco La del chino que está lejísimo, eh El chino está lejos, es lejos Miren el libro nada más de la planta del chino por allá Ya Tanto quemado ese hijo Y el Popi aquí, cogiendo su trote Como un gantel No, yo no tengo brazos Es que esa cola que tú le tienes a Chichigo Abusador Todo sonido Ahí Ahí Todavía estamos remodelando la planta, mi gente La que se cerró Estamos tratando de arreglarla, a ver si vuela Estamos dando con ella ahí Un agulto, ya miren como va, miren como va mi gente Miren como va Dejen su like y comenten si ustedes quieren que vuelen Después de ese arreglo Vamos a ver Ya está dispuesta para subir para arriba ella Mirenla ahí mi gente, arregladita ya Que se le va a dar para arriba A ver si vuela Plantica El menor aquí tratando de volar a su chiquitica también Y nada de volar La plantica del menor Le falta más cola Le falta cola, le falta cola menor parece Aquí están ahí poniéndole la cola a la planta, mi gente Que se le va a dar para arriba en los bultos A cuarta Están poniéndole la cola Hay que estar bajando rápido Hay que estar aquí Como va si vuela la planta, mi gente Ahí se enredó No se desenredó sola Miren la planta, mi gente Está volando allá, la arreglaron No bulto A lo que tú quieras A lo que tú quieras A lo que tú quieras A la negra, mi gente Vamos allá con la negra que está allá Que ustedes están viendo allá Eso No las ríes No las ríes Se cocóta No las ríes No la quemaron, mi gente Se fue por donde hay nada Valor, valor lo que hay, valor, valor lo que es valor lo que es valor lo que es valor lo que es valor queda una queda otra mi gente dile tu pique lo que es valor 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 nada mi gente está la que no está la que el chino va a volar ahora la que nos llevamos es la única que nos queda ahora valor 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 lo que lleva a los lo que yo valor de mi gente 30 30 modo cabra nosotros somos la cabra metiendo cabra no lo somos la cabra es lo que tú quieras chino miren la y nos gusta la planta del chino ahora para arriba a ver que lo que es valor valor 30 30 diles 37 30 como valor tenemos de más lo que tenemos que venderlo es porque no la mocha y como quiere decir mando para arriba la rabia no lo olviden mi gente suscribirse tiene la campanita notificaciones comentar los vídeos el niño está haciendo la de lo que es mi gente del niño está haciendo la de él mi bebé está haciendo la del dile que lo que mi niño haciendo a la planta y la buena cola ahora la planta de mi niño no 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 bueno bueno chino vamos a ver si fuera está loca chino hay cola chino hay la cola chino hay la cola chino ay la cola chido la cola chido quien va a querer suyo para hacer el colapso 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 ¡Gracias!